Vemos a Aldo Núñez, impaciente por tercera, lanzamiento machucón que no puede cortar el pitcher, toma ya el campo corto, Geidu del tiro es a la primera y está cayendo el out, del 6 al 3 apuntamos el primer out, le ponemos carrera producida la número 3 de la noche, la número 3 ya de la noche para Eric Filia, esto porque anota el corredor emergente Aldo Núñez, la pizarra se está cerrando 7 carreras por 6, se mueve en la jugada a la antesala Juan Pérez, a la intermedia Edson García.